Esta es la gran batalla El bien contra el mal ¡Es hora! Me he encariñado con la raza humana Y de ninguna manera dejaré que tú nos corrompas ¿Me estás hablando a mí? ¿A quién invento los pares con karaoke? ¡Nazilista! ¡Muerto! ¡Va a ser incomparable! Parece que los Saints buscan pateador Porque veo una bola que está a punto de ser pateada Voy a ganar y así ya no vas a poder arruinar mi creación ¡Soy malvada! ¡El mal siempre triunfa! ¿Y qué es esto del fuego y destrucción? No, vamos a enterarnos si es niño o niña ¡Ya me harté de hacer las cosas como quiere! ¡Ahora estoy a cargo! ¡Anticristo en camino! ¡Esto va muy en serio! Podemos decir que tú no fuiste tan duro de matar El gatocalipsis se retoma ¡Yipi-cayay, hijo de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! Gracias por ver el video.